El primer mandatario informó acerca de la agenda de la reunión bilateral con su par brasileño Jair Bolsonaro el viernes próximo, donde se dará palada inicial para la construcción del segundo puente en la zona de Puerto Madeira, Foz de Iguazú. Ahora vamos a hacer un acto histórico, que va a ser después de 60 años vamos a construir el segundo puente con la República Federativa del Brasil. Ustedes saben lo que significó para el desarrollo del Paraguay un puente, que es el puente de la amistad. Y bueno, hoy después de 60 años iniciamos, le damos inicio a la construcción del segundo puente. Creo que es un día histórico para todos los paraguayos. Asimismo, anunció su viaje a Turquía a mediados de junio, con el objetivo de iniciar un trabajo que busca concretar una conectividad directa desde Asunción. Estamos súper bien, vino acá, ustedes saben que vino por primera vez en la historia de la amistad entre Paraguay y Turquía. Vino el presidente Erdogan a almorzar con el presidente del Paraguay y estamos avanzando sobre convenios para que la línea turca pueda venir a nuestro aeropuerto, para apoyo tecnológico, para apoyo de transferencia de conocimiento, para inversión de Turquía. Turquía es la octava economía del mundo y hoy tenemos un muy buen relacionamiento con el presidente. Y bueno, queremos aprovechar eso para poder fortalecer estos vínculos de amistad, vínculos de cooperación y que podamos complementarnos mutuamente para el desarrollo de ambos países. El presidente señaló que mediante estos relacionamientos, distintos sectores de la economía del país serán beneficiados. ¡Gracias! ¡Gracias!